Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, un programa con sentido humano, una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, como siempre, que nos acompañan en este espacio que ahora hemos abierto por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con sentido humano, mi nombre es Dinora Gutiérrez y le agradezco su compañía nuevamente. También está conmigo Alejandro Carrasco, mi co-conductor, mi compañero. ¿Cómo estás? Dinora, pues feliz de estar aquí a tu lado y poder compartir este programa con sentido humano con las personas que nos escuchan en Chihuahua y en diversas localidades en el estado. Esperamos que sea de su agrado este programa y poder transmitirles, hacerles llegar un poco de lo que hacemos aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí, fíjate que hay varios temas que nos gustaría tratar y le comentamos a nuestra audiencia, sobre todo porque hay algunos temas que eran inaplazables, ya que tendríamos que compartir antes de que finalice el año y es justo por lo que queremos hacerlo el día de hoy. Se trata primero que nada de un evento que tuvimos allá en Guadalupe y Calvo. Tú sabes que Guadalupe y Calvo es una de las regiones que tiene en este momento una importancia fuerte en cuanto a temas de seguridad. Hemos hablado de historias humanas, hemos rescatado también de la cobertura noticiosa, pues algunos de los asuntos más delicados que tienen que ver con violencia. Uno de los municipios que tiene la alerta de violencia de género, que es justo Guadalupe y Calvo. Bueno, allá estuvimos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para realizar un conversatorio con personas de la comunidad. Y luego también, ya a finales de la semana pasada, tuvimos la entrega del distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, que este también fue uno de los eventos importantes antes de que culmine el año para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Durante meses se estuvo trabajando en este proyecto, en estos proyectos, pues de hecho. Como bien lo decías, también hablar con sentido humano implica conversar con las empresas sobre lo que son estos derechos, de lo que pueden hacer, lo que pueden aportar. Muchas veces se ha sentido como que están relegadas a un rincón las empresas en estos temas y que no tienen nada que aportar. Sin embargo, aquí en la Comisión pensamos que es muy distinta la realidad y pensamos que las personas que trabajan en las empresas se ven beneficiadas con este tipo de programas que estamos haciendo y también los propios empresarios y empresarias se van a ver beneficiados y beneficiadas. Es momento de cambiar los paradigmas y ampliar el esquema de protección de derechos fundamentales, que no se vea nada más como una relación entre gobernantes y gobernadas y gobernados, sino que también en el ámbito privado las empresarias y empresarios aquí en el estado de Chihuahua y en todo el territorio nacional pueden hacer de su parte muchas cosas para que mejoren estos derechos. Y fíjate que este pasado 10 de diciembre, además de que es un día muy importante para todos nosotros porque se celebra el Día de los Derechos Humanos y esto es con motivo de que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero bueno, aparte de esta fecha tan especial, para nosotros fue un día muy importante porque tuvimos la satisfacción de hacer la entrega del distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos. Fíjate que este reconocimiento en esta edición 2021 se entregó a 40 empresas en el estado de Chihuahua. El antecedente lo tenemos en el año 2018 fueron alrededor de 16 empresas, Dinora, y que ahora en este 2021 que volvemos a implementarlo se estén dando 40 nos hace pensar que va a crecer exponencialmente. Vimos que las empresas reaccionaron de manera muy positiva, le están entrando con todo a este compromiso y no se trata nada más de entregar un distintivo, sino de que realmente ellas se estén capacitando con nosotros, de que estén aprendiendo las empresas de cómo respetar los derechos humanos de las personas que laboran con ellos y también hacia el exterior, todos los grupos de interés, la sociedad en general, cómo se pueden ver beneficiados y beneficiadas. ¿Tú qué opinas al respecto, Dinora? Pues me dio mucho gusto ver lo que sucedió precisamente el pasado 10 de diciembre con la participación de todas las personas representantes de estas empresas, de estas 40 empresas que recibieron de diferentes partes del estado su distintivo, una estatuilla simbólica, pero sobre todo el reconocimiento de que pueden hacer aportaciones importantes para la promoción y la defensa de los derechos humanos desde el ámbito que les corresponde desde la iniciativa privada. ¿Pero qué te parece si escuchamos a continuación una nota al respecto, un poco en resumen de lo que ocurrió? En el marco del Día de los Derechos Humanos, la CDH Chihuahua llevó a cabo la entrega del distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos a 40 empresas instaladas en diferentes municipios de Chihuahua. Durante la ceremonia realizada en el auditorio de este organismo, su presidente Néstor Armendariz Loya felicitó y agradeció a las personas directivas y representantes de las empresas por reconocer la importancia de colocar a la persona y su dignidad como el centro de todas sus actividades, promoviendo relaciones laborales armoniosas y protegiendo los derechos humanos que se revierten en una mayor productividad, competitividad y progreso. A continuación, palabras del presidente de la CDH, Néstor Armendariz Loya. Con sentido humano. Personas expertas en la materia señalan que el futuro de los derechos humanos está en las empresas. Nosotros coincidimos con esa visión. Sin embargo, miramos a las empresas no solo como el futuro, sino como el presente de estos derechos fundamentales. Les invito a que reflexionemos sobre lo siguiente, que por cierto, esta reflexión también fundamenta la razón por la que quisimos conmemorar esta fecha tan emblemática en materia de derechos humanos bajo el marco de derechos humanos y empresas. Tanto en lo individual como en lo colectivo, buscamos constantemente la paz y la prosperidad. Ya son muchas las empresas que reconocen la protección de los derechos humanos y que esto se revierte positivamente. ¿De qué manera? Pues con una mayor productividad, con una mayor competitividad y con progreso. Entonces, el camino para llegar a la meta es centrar los esfuerzos en la protección de los derechos humanos, lo cual propicia la paz y esta, a su vez, la prosperidad. Con sentido humano. El distintivo, fíjate que nace como una inquietud por parte de la Comisión para incidir positivamente en las empresas de la entidad. Y esto abre un abanico de posibilidades para que las y los empresarios que así lo deseen puedan participar y obtengan este reconocimiento que da la CDH, que hay que acotarlo. Es un reconocimiento, no se trata de ningún otro tipo de instrumento, es nada más un reconocimiento por parte de nosotros para las empresas. Ni hay una sanción tampoco. Tampoco existe sanción, no es vinculante, vaya, como dicen las y los abogados. Y solo deben llenar, las personas que les interesen, la auto evaluación diagnóstica en la página que les voy a decir. DistintivoempresaDH.mx. Les repito, distintivoempresaDH, todo pegado, .mx. Y ahí se van a encontrar con esta auto evaluación al final de la página. Una vez que completen esta auto evaluación, nos va a llegar a nosotros un correo electrónico con el resultado que obtuvieron las empresas. Y a partir de entonces, personal de la comisión se va a poner en contacto con ustedes para agendar una visita. Una vez que estemos ahí, lo que vamos a hacer es revisar de manera física que lo que ustedes contestaron en la auto evaluación coincida con la realidad. Y bueno, al final del día se trata de que se cumplan con siete ejes que son muy importantes. Son siete ejes y recordamos un poquito acerca de ellos. Alejandro, política de los derechos humanos es uno. Prácticas laborales armoniosas, que es fundamental, creo. Fortalecimiento organizacional, inclusión. Es un tema fundamental al que estamos, me parece, aspirando en toda la integración de donde se encuentran personas laborales, tanto en instituciones públicas como en privadas. La no discriminación también es un tema constante. El entorno social y la protección al medio ambiente. Que estos últimos están muy directamente relacionados. De hecho, todos, los siete ejes también, con los objetivos 20-30 de desarrollo sostenible. Fíjate que sí, es correcto. Todo esto tiene que ver con la ONU, obviamente. Viene de los 17 ejes que se están manejando ahí. Como bien lo decías, el primero de ellos es la política de los derechos humanos. Los derechos humanos, implica que las empresas tengan dentro de su documentación interna elementos que tengan que ver con derechos humanos. Tal vez no explícitamente digan derechos humanos, pero por ejemplo, el que se prohíba el trabajo infantil, el que se den permisos por maternidad. Todas estas cuestiones legales implica cumplir con la política de los derechos humanos. En lo referente a las prácticas laborales armoniosas, implica que existan mecanismos internos dentro de la organización para que cuando existan tal vez conflictos, algunas cuestiones entre las personas que laboran, pues tengan los medios para poder resolverlos. El punto tres, que es fortalecimiento organizacional, quiere decir que se estén capacitando constantemente, que acrediten de que, pues ahora sí que le están echando ganas. Y si no le están echando ganas, pues nosotros les ayudamos. Entonces, gratuitamente la comisión les puede apoyar concursos respecto a equidad de género, con respecto a cuestiones laborales, etc. La inclusión implica que tú puedes tener personas laborando dentro de tu empresa que tal vez pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad. La no discriminación es más hacia el exterior, que quiere decir que tu empresa no discrimina. El entorno social implica que no tengas conflictos con la sociedad que está a tu alrededor como empresa. Y obviamente el punto siete es muy importante este eje porque habla de la protección al medio ambiente, que actualmente el tema del calentamiento global y demás está muy en boga. Hay gente en contra, hay gente a favor, pero al final del día la ciencia no se puede negarnos. Estamos en una etapa en la historia en la cual sí debemos poner muchísima atención al medio ambiente. Claro, y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, que es fundamental también en este sentido. Buscando la productividad, la competitividad de las empresas, bueno, también tienen que ser responsables con el medio ambiente. ¿De qué me va a servir obtener el distintivo? Bueno, lo hemos dicho, el enfoque de la competitividad, la reputación. Por supuesto, una empresa que está respetando los derechos humanos aumenta su nivel de credibilidad, de prestigio, mejora su relación con la sociedad y también lo que se busca es que las personas que laboran ahí se sientan en este sentido de pertenencia, que vivan un trabajo incluyente y que sientan que se respetan sus derechos de forma real y no solamente en el discurso o enunciativa, en un reglamento. Es importante comentar que este distintivo, orgullosamente chihuahuense porque fue creado aquí en esta comisión, ya se está implementando en 18 estados de la república y está creciendo, es decir, el año que entra, escúchame bien, estamos por llegar a todo el territorio nacional, es la meta que nos hemos planteado, esperemos llegar. Y bueno, más de la mitad del territorio ya cuenta con este distintivo, nos están llegando ya solicitudes de empresas que están en Baja California, en Sinaloa, en Tlaxcala, en Chiapas, en Yucatán y se nos han planteado unos escenarios muy interesantes porque no tenemos la conciencia de que las empresas se manejan bien diferente en Chiapas que en Baja California, por ejemplo. Es más común en el norte que existan grandes empresas maquiladoras y en Chiapas, por ejemplo, en Tabasco, se presta más a medianas empresas y eso es muy interesante porque nos ha orillado a ir adaptando un poco este distintivo a las necesidades de cada estado. Estamos hablando del esfuerzo y estamos hablando de esto que nos ha traído a este programa con sentido humano, las historias de vida, el sentido de vida que puede ser a veces muy complicado para algunas regiones de nuestro estado, incluso para personas que aparentemente están pasándola bien porque se encuentran en una zona, por ejemplo, donde hay recursos naturales amplios. Pero me refiero en particular a lo que pasa en un municipio como Guadalupe y Calvo. Un tema sensible es el de los derechos humanos, las historias de vida ahí, asuntos de seguridad y algo que nos llevó recientemente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a acudir para formar un conversatorio con gente de la comunidad pues es el establecimiento de la alerta de género que desde agosto pasado se emitió por parte de las autoridades federales, las estatales en coordinación desde luego con varias instituciones, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos se acudió ahí por el alto índice de personas de mujeres que sufren de violencia. ¿Qué te parece si escuchamos en un momento más esta parte? Porque sé que también a ti te mueven mucho estos temas, Alejandro. Es correcto, nos llegan muchos casos en todo el estado obviamente que tienen que ver con violencia hacia la mujer, por desgracia. Como lo recuerdas, en el programa pasado ya estábamos hablando precisamente de esta alerta de género que duramos mucho tiempo luchando para que se llevara a cabo. Al fin ya se hizo en algunos municipios y entre ellos está Guadalupe Calvo como bien lo mencionas. Y como te mencionaba, recibimos a veces notificaciones, quejas, vemos en las noticias y demás. Y lo que hace la Comisión como procedimiento es de inmediato comenzar una investigación de oficio. Se solicita información a las autoridades. Y el problema, el detalle con Guadalupe Calvo es que está tan alejado de la capital y de las grandes ciudades del estado de Chihuahua que se complica muchísimo poder acudir allá. Por lo tanto, la importancia que reviste el hecho de que hayan ustedes acudido a este conversatorio, pues es muy importante. Creo que tienes preparada una nota al respecto, ¿verdad? Así es, vamos a escuchar la continuación, parte de lo que sucedió allá en Guadalupe Calvo durante este conversatorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la comunidad. Con sentido humano. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, CEDH, y el municipio de Guadalupe y Calvo, llevaron a cabo un conversatorio con autoridades indígenas y población de esa región, con el fin de dialogar sobre los programas y servicios que brinda el organismo derecho humanista, y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Los principales acuerdos que establecieron la CEDH y la instancia de la mujer de ese municipio, fueron crear e impulsar centros de violencia contra las mujeres, capacitaciones en grupos sobre diversos temas, como el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia y la procuración de justicia. Cabe destacar que el conversatorio se llevó a cabo en seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida para cinco municipios del estado de Chihuahua, entre ellos Guadalupe y Calvo. A continuación, palabras de Marco Pizarro, coordinador de planeación y seguimiento de la CEDH. Con sentido humano. Está esta propuesta de poder trabajar en grupo, un grupo municipal, es lo que estamos proponiendo también, de derechos humanos. Ya tenemos aquí dos prioridades muy claras, el derecho a la salud, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, si ustedes lo ven bien, si así lo aprueban en Cabildo, el presidente, toda esta parte, le reitero el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, podríamos… ¿de qué se trata? ¿qué me compromete un grupo municipal? A seguir pensando juntos y a coordinarnos entre todas y todos, coordinar los esfuerzos para que realmente sean más eficientes. Nos fuimos con el tema de crear, inclusive hay que hablar con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que hay muy buena relación también para ir impulsando los centros de atención a la violencia contra las mujeres, que van a la par con el albergue. También se habló del tema de la capacitación y sobre todo en grupos reflexivos, eso va a ser muy importante. También, dentro de las conclusiones, pues, se tocó el tema de la procuración de justicia, hay que impulsar mucho trabajo y el derecho a la salud. Con sentido humano. Lo que acabamos de escuchar es parte de este trabajo que les hemos mencionado, realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos más cerca de la comunidad, más cerca de quienes están viviendo el día a día, quienes están resolviendo, pues, acompañadas y no de las instituciones. Tenemos la obligación también de estar ahí para apoyar. Dentro de esto hay que resaltar que uno de los principales acuerdos o uno de los principales acuerdos que se hicieron entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la instancia de la mujer de ese municipio, Guadalupe Calvo, fue crear e impulsar centros de violencia contra las mujeres, lo cual me parece muy bien, plausible. También capacitaciones en grupos sobre diversos temas de derechos humanos. También podemos hablar de derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, procuración de justicia, temas que tal vez nosotras las personas que estamos escuchando este programa decimos, bueno, yo sí sé lo que es la violencia de género, yo sí sé mis derechos sexuales, yo sí sé, ok, pero hay que tener empatía y darnos cuenta que mucha gente en nuestro país y en nuestro estado no sabe nada de estos temas. Y es muy satisfactorio el poder acudir a estas zonas, platicar con las personas y ver cómo les cambias, tal vez no la vida, pero al menos el esquema en el cual esas personas viven el día a día, día a día, perdón, y saben al menos ubicar a qué instancia acudir, saben que si llega alguna autoridad y les está pisoteando sus derechos, pues pueden acudir a la comisión, pueden acudir ante el Ministerio Público. Claro, fíjate que algo que destacó en ese conversatorio fue el reclamo de posibilidades de trabajo digno, porque sí puede haber trabajo, pero no todos los trabajos son dignos. Y ese es un derecho también humano, el trabajo digno y un trabajo que les permita a las personas realizarse de manera armoniosa. Y bueno, en esta parte, en esta región donde se habla de personas predominantemente indígenas, muchas personas rarámuris estuvieron ahí presentes, pero también estuvieron personas que son de otras etnias, ódame, tepehuan, incluso personas que han migrado de otras entidades, fíjate, también hubo eso. Bueno, pues es parte de lo que tenemos en este programa que presentarles a ustedes el tema también del ambiente, el medio ambiente, los recursos naturales, los recursos forestales. Fíjate que hablando de eso, en la Sierra de Chihuahua, como en muchos lugares del país, tenemos un gran problema. Ahora sí que voy a meterme un poco en lo que estábamos hablando previamente de las empresas, del medio ambiente, y a extrapolarlo también este tema del conversatorio ahí en la sierra, porque también hemos notado la cuestión de la sobreexplotación que se está dando en los bosques, y es un problema bien grave, porque muchas personas de eso viven, no tienen otra cosa que hacer más que lo que tienen a la mano, que son los árboles. Y bueno, este ha sido un negocio que, la verdad es que, muy poca utilidad ha dejado a las personas rarámuri específicamente en la región. Por lo regular, Dinora, ¿qué pasa? Se les emplea en actividades iniciales, nada más de corte, acerrado, y pues es un proceso controlado realmente por agentes externos a la región, ¿sí? O por las personas mestizas de los propios ejidos, donde las y los indígenas suelen ser la mayoría en términos demográficos, lo cual es una gran ironía, ¿no? Son la mayoría ahí, pero laboralmente hablando se convierten en minoría, porque quienes manejan todos los recursos ahí son, pues, quienes están sobreexplotando realmente el bosque. Y pues yo creo que todos estos problemas es hora de tomar, pues, medidas para paliarlas, no nada más en el discurso, sino también en la práctica y, pues, bueno, todo esto al final del día muchas personas lo ven como una consecuencia de este mercado globalizado, ¿no? Donde nos falta competitividad. Otro tema también, y cambiando ya radicalmente de tópico, vamos a hablar acerca del asunto de la salud. Fíjate que tenemos unos amigos y amigas que pertenecen al Escuadrón Antivirus, que son algunos personajes que, dentro de los contenidos que emite constantemente en sus campañas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, están proporcionando algún material para niños, niñas y adolescentes para hacer conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud. ¿Qué te parece? A continuación escuchamos al Escuadrón Antivirus hablándonos de algunos consejos que en esta temporada nos pueden servir muchísimo. Vamos con el Escuadrón Antivirus. Con sentido humano. ¡Felices fiestas a nombre de todo el Escuadrón Antivirus y de toda la CDH Chihuahua! Esperamos que estén celebrando con sus seres más queridos, pero sin bajar la guardia y cuidándose entre todos. Como la batalla contra la COVID-19 continúa y en esta temporada los resfríos aumentan por las bajas temperaturas, el Escuadrón Antivirus CDH se ha reunido nuevamente para ofrecerles dos cápsulas informativas con los... ¡12 alimentos para fortalecer nuestro escudo antivirus! Primera parte. Fortalecer el sistema inmunitario es nuestro principal objetivo para reducir los síntomas de algunas enfermedades, como gripa y resfriados. Para lograrlo necesitamos mantener una dieta balanceada rica en alimentos altos en vitaminas, minerales y antioxidantes, como los que te presentamos a continuación. Momo, ¿quieres empezar nuestra presentación? ¡Claro que sí! Número 1. El Ajo. El ajo es bueno para fortalecer nuestro escudo antivirus debido a su concentración de alicina y otros compuestos nutritivos, lo que lo convierten en un alimento antibacteriano y antiviral ideal para combatir infecciones y resfriados. Número 2. El jengibre. Es un alimento con grandes efectos antiinflamatorios y antioxidantes gracias a su principal componente. El jengibre reduce inflamaciones, náuseas y dolores musculares. Número 3. Los arándanos son excelentes para fortalecer la salud gracias a un compuesto conocido como atocianina que posee propiedades antioxidantes que ayudan en la defensa del sistema respiratorio. Número 4. El brócoli es un alimento alto en minerales y vitaminas como la vitamina A, C y E, además de antioxidantes y fibra. Si lo comes crudo, será mucho más benéfico para tu salud. Número 5. El kiwi es muy saludable debido a sus niveles altos de potasio, folato, vitamina K y C, los cuales ayudan a combatir infecciones. Número 6. Los cítricos como son las naranjas, los limones, mandarinas y toronjas tienen alto contenido en vitamina C, la cual estimula la producción de glóbulos blancos, ayudando a evitar infecciones. Muchas gracias Gaby y Momo por habernos compartido su información. En breve subiremos la continuación y final de los... Dos alimentos para fortalecer nuestro escudo antivirus. Por lo pronto... ¡Felices fiestas a nombre de la CDH Chihuahua! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Con sentido humano Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico consentidohumano arroba cedhchihuahua.org.mx Para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. De igual forma nos pueden llamar al teléfono de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que es el 614-201-2990 en Ciudad Chihuahua y sin costo al número 800-201-1758 desde cualquier lugar del país donde les vamos a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De igual manera, pueden presentar una queja en línea a la dirección cdhchihuahua.org.mx Muy bien, Alejandro. Pues gracias por esta información que nos proporcionas. Tengo una pregunta y seguramente nuestra audiencia también la atenderá. ¿En qué casos pueden atender la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Básicamente, en cualquier duda que tengan jurídica aunque no sea estrictamente de la Comisión. Por ejemplo, hay veces que las personas nos marcan, nos dicen Oye, es que fui a un taller y la persona del taller ya cerró el taller y mi carro se quedó adentro. ¿Qué hago? Ah, nos marcan a nosotros y nos encargamos de verlo ya. Dirigirlos con la Profeco, dirigirlos con la Fiscalía. Dependiendo del caso, les damos orientación. Es decir, nuestro departamento se llama Orientación y Quejas por lo mismo. No nada más recibimos quejas, sino que también ayudamos a las personas cuando no saben ante quién acudir. Así que, con todo gusto, nos pueden hablar o venir directamente a nuestras oficinas. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro Carrasco. Y gracias también a usted por habernos acompañado en esta ocasión. Deseamos que tenga fiestas muy bellas, que estén en armonía. Sobre todo, tener mucha salud, que eso es lo principal. Lo importante es eso. De ahí se deriva todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Dinora Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Esperemos que les vaya muy bien y que el año que entra nos vaya mejor. Así lo creemos. Hasta pronto. Chao. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con Sentido Humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CDH más cerca de ti. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CDH más cerca de ti. Si es lo que nos va a pasar, la CDH más cerca de ti. Gracias por ver el video